¿Cómo haces para compartir archivos con personas que no disponen de una cuenta de Google? Opción A. Los transformas en PDF. Opción B. Los transformas al formato de Office y los compartes por correo. Opción C. Directamente no los compartes. En cualquiera de las opciones mencionadas, no podrás colaborar en los archivos. ¿Existe acaso otra opción? Exacto. En este vídeo descubrirás nuevas formas de colaborar en archivos mediante el uso compartido de visitantes en Google Drive. Empieza así un nuevo curso escolar implementando las nuevas mejoras y novedades que te ofrecen las herramientas de Google. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Ztrainer TV. Actualmente puedes usar el uso compartido de visitantes, que es una colaboración segura mediante la activación de un código PIN. Para poder compartir archivos con otras cuentas que no sean de Google. ¿Para qué lo usarías? Por ejemplo, para compartir información y documentos con las familias o con docentes de otros centros educativos. En tu empresa, para colaborar con otros usuarios que no dispongan de cuentas Google. Esto permitirá a otros usuarios que no dispongan de cuentas Google poder ver, compartir y editar archivos en Google Drive. Documentos, presentaciones, hojas de cálculo y sites. A partir de ahora ya puedes usar el uso compartido con visitantes. Podrán cargar archivos o crear archivos en unidades compartidas. Cuando invites a personas que no tienen cuentas de Google a colaborar en tus archivos, ellos podrán ver, comentar o editar. Pero tú siempre tendrás el control. Y por supuesto, también podrás dejar de compartir estos archivos en el momento que lo desees. Si no dispones de una cuenta de Google pero te han invitado a colaborar en un archivo, deberás verificar tu identidad a través de un código PIN que Google te facilitará. Esta es la imagen de la invitación. Puedes colaborar en el archivo o la carpeta compartida durante 7 días. Si necesitas colaborar por más tiempo, puedes usar el enlace del correo electrónico compartido original para verificar tu identidad nuevamente. Haz clic en Abrir. Se te ha comunicado que recibirás el código de verificación. A continuación, haz clic en Enviar. Te aparecerá este mensaje. En la bandeja de entrada de tu correo electrónico, abre el correo electrónico del código de verificación. Ahora copia el código. Regresa a la otra pestaña del navegador e ingresa el código de verificación en el cuadro proporcionado y haz clic en Siguiente. A partir de aquí ya puedes colaborar en el archivo o en la carpeta compartida en Google Drive. Una vez que el administrador de tu dominio ha activado el uso compartido con visitantes fuera de la organización, podrás compartir tus archivos con usuarios que no tengan cuentas de Google como lo sueles hacer de costumbre. Abre el archivo que deseas compartir, haz clic en Compartir y una vez en Compartir con personas y grupos, ingresa a la dirección de correo electrónico con la que deseas compartir y presiona Entrar. Para cambiar lo que las personas pueden hacer con tu documento, a la derecha, haz clic en el desplegable y entonces elige cómo quieres dar permisos de compartir, si de lectura, de comentario o de edición y haz clic en Enviar. Cuando el uso compartido de visitantes está activado, tú y los usuarios del mismo dominio podéis agregar visitantes a unidades y carpetas compartidas, pero no como miembros. Un visitante puede ver, comentar, sugerir ediciones y editar directamente archivos y carpetas que están en mi unidad y unidades compartidas en la web, incluidos elementos en Google Drive, documentos, hojas de cálculo, presentaciones y sites, imágenes como JPG, PDF y archivos de Microsoft Office, incluidos también archivos de vídeo. Agregado a una carpeta de unidad compartida, puede crear archivos y cargar archivos dentro de esa carpeta. Quien tiene acceso de edición puede compartir el archivo con otro usuario de Google, pero no con otro visitante. No puedo acceder a documentos en clientes descargados, incluido Google Drive para escritorio. Puede eliminar su sesión. Las sesiones en un archivo compartido se pueden ver y cambiar o se pueden revocar su acceso, como cualquier otro colaborador. Siempre podrás quitar el acceso a un visitante en cualquier momento. Abre el archivo que compartes con un visitante. En la parte superior derecha, haz clic en compartir y elige el modo avanzado. Junto al visitante, haz clic en quitar o renovar y haz clic en guardar cambios y listo. Si tú eres el visitante, puedes eliminar tu sesión en cualquier momento. Cuando elimines tu sesión como visitante, tu nombre se elimina y todos tus cambios y comentarios se atribuyen a un colaborador desconocido. Al eliminar tu sesión de visitante, perderás el acceso a los archivos que se hayan compartido contigo. Para recuperar el acceso, deben volver a compartir los archivos contigo. Si eres el administrador del dominio, esta actualización está disponible de forma predeterminada, cuando se active el uso compartido de visitantes dentro de tu organización. En la consola de administración, ve a menú, elige aplicaciones, selecciona Google Workspace y después Drive y documentos. Haz clic en configuración y elige compartido, así como las opciones de uso compartido. El marco europeo de competencia digital docente pone en valor el aspecto de la colaboración en el uso de la tecnología, especialmente en los niveles B1 y B2. Ahora, todo lo aprendido en este vídeo, te toca a ti ponerlo en práctica. Si te ha gustado el vídeo, danos un like y suscríbete al canal. A ti no te cuesta nada y para nosotros es una fuente de motivación para seguir creando contenido y compartiéndolo. Conéctate a nuestro canal para seguir desarrollando tu competencia digital docente de una manera fácil y rápida. Solo desearte un buen inicio de curso escolar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un cordial saludo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!